Música Ven y adorale, eh, eh, eh Siente como la vida que comienza a cambiar Ven y adorale, eh, eh, eh Tu cuerpo siente su altura y comienza a avanzar Las manos arriba, arriba, si es que somos tan duraduras Siente el ritmo locura, ven que no vamos a parar Las manos arriba, arriba, si es que somos tan duraduras Siente el ritmo locura, ven nos vamos a adorar No me descansa, estoy aquí para adorarte Cuando te vi mi vida, tu la transformaste La gente dice que soy loco, porque canto lo que a mi poco Se atrevería a nadar, todo es parte El bajo retumba, la gente se zumba y yo estoy cantando Nos vamos a derrumbar, arriba la mano Se atrevería a nadar, voy a retumbar la mano Se atrevería a nadar, todo es parte Como la vida que comienza a cambiar Ven y adorale, eh, 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 eh Tu cuerpo siente su altura y comienza a avanzar Las manos arriba, arriba, si es que somos tan duraduras Siente el ritmo locura, ven que no vamos a parar Las manos arriba, arriba, si es que somos tan duraduras Siente el ritmo locura, ven nos vamos a adorar Oh, 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 oh Y no me detenga, comienza la fiesta Y te estamos a reír con todas las guerras No te me confundan con preguntas absurdas Somos cristianos pero estamos de rumba Y no me detenga, comienza la fiesta Y te estamos a reír con todas las guerras No te me confundan con preguntas absurdas Ella se asusta y le damos Ven y adorale, eh, eh, eh Y siente como la vida te comienza a cambiar Ven y adorale, eh, eh, eh Tu cuerpo siente su altura y comienza a avanzar Las manos arriba, arriba, si es que somos tan duraduras Siente el ritmo locura y que no vamos a parar Las manos arriba, arriba, si es que somos tan duraduras Siente el ritmo locura y que nos vamos a adorar Oye, tú sabes que soy yo, mi perdón Tú lo sabes Un sin record The music De Chile Esto cuanto rico Igual es un vencero Yeah, 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 oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video